Pero como milonga lo tocamos. A ver. Recuérdeme, dígame una frase. Hoy te canto, amada mía, para poderte decir que el amor que te tenía se ha fugado con Andorra, que es una buena señora y sabe cocinar bien. No sé si podré quererla como te he querido a ti, pero cuando desayuno están mis huevos ahí. Sobre la mesa esperando mis huevos fritos están y yo llego y me los como sin ninguna vanidad. Empezamos.